Hola a todos amigos, estamos un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre la final de la Copa Sudamericana edición 2024. En el video de hoy estaremos haciendo un breve repaso de la información más importante acerca de esta gran final que estará disputándose esta próxima semana. Por un lado, como ustedes sabrán, estaremos viendo todo lo que tenga que ver con día, fecha y horarios confirmados de cara a este duelo, como también el lugar donde se estará llevando adelante, el estadio, su capacidad, entre muchas otras cosas, así como también el arbitraje y algunas otras cuestiones extra. A su vez también estaremos realizando, ya llegando al final del video, una breve predicción de lo que será este duelo y de quién puede llegar a salir campeón de esta edición de la Copa Sudamericana, según mi opinión. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video repasando primero que nada los dos contrincantes que estarán peleando por el duelo. Por un lado, Racing, que llega a una final después de 32 años, que estará enfrentando al Cruzeiro, que llega a una final luego de 15 años y justamente la última final de Racing Internacional, que fue hace 32 años, fue contra el Cruzeiro y es una de las últimas veces que se han enfrentado internacionalmente justamente por un duelo para definir quién sea el campeón. De esta manera, reeditarán un nuevo duelo de lo que será, en este caso, la Copa Sudamericana, que será la primer final para Racing y también la primer final para el Cruzeiro en esta competencia. En cuanto a lo que es el duelo, que se estará jugando a único partido en un estadio neutral, tendremos que el próximo sábado 23 de noviembre se estarán empezando a ver las caras a partir de las 5 de la tarde, horario de la República Argentina. El estadio, como decíamos, que será un lugar neutral, fue decidido por la Conmebol que sea el Estadio General Pablo Rojas, conocido como la Nueva Olla, que cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores, que está en la ciudad de Asunción, en la capital de Paraguay. De esta manera, el estadio tendrá parcialidades de las dos hinchadas y estará, justamente, siendo recinto de este evento final de esta edición de la Copa Sudamericana. En lo que será el arbitraje, tendremos que Esteban Oztogic, el uruguayo, será el árbitro de esta gran final, confirmado por la Conmebol hace unas horas nomás. Y, justamente, este encuentro será a partido único. En caso de que haya igualdad en los 90 minutos, habrá alargue y, en caso de prevalecer la igualdad también en el alargue, se disputará una tanda de penales para decidir al nuevo campeón de esta edición 2024 de la Copa Sudamericana. Amigos, si les está gustando el video, por favor, les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también, si les está copando la idea del video, por favor, les pediría que den like. Así, de esta manera, me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado, ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse. Y, de esta manera, obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram, el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además, también, como ustedes verán, pueden seguir la página guión bajo, estés visión guión bajo, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Amigos, una vez dicho todo lo anterior, a continuación estaremos pasando a la breve predicción de esta gran final según mi opinión. Espero que lo disfruten. Amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y déjenme en comentarios quiénes piensan ustedes que puede llegar a salir campeón de esta Copa Sudamericana edición 2024. Los estaré leyendo allí abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.